¡Suscríbete al canal! Pues como vieron en el título, este video se va a tratar de una actualización de lo que son las novedades de este grandiosísimo juego Que por nada pues tiene el top número 1 del mejor simulador de buses Que pues este se llama el World Truck Driver Simulator Pues bueno, como ustedes saben este ha sido un juego que en mi opinión ha sido bastante olvidado Pues ya que esta empresa de Dynamic Gamers no ha actualizado muy rápido este juego Ya que al otro si ha estado actualizando, al World Truck Driver Simulator Que ese es otro juego que ellos crearon Y pues este lo han dejado en el olvido Pues en cuanto a la actualización de que ellos dieron hoy en la página oficial de ellos Pues esto se trataría de lo que es la creación de un nuevo bus Este pues se asemejaría mucho a la realidad Y pues sería este Este van a ser el bus que ellos van a crear Pues está excelente Ya que este juego necesitaba una nueva actualización Para que tenga vida Y pues así que siga teniendo el top número 1 en los juegos de simulación Bueno, en cuanto a lo que es la elaboración de este bus Ellos todavía no lo han elaborado Pero si han publicado lo que son plantillas De como ya va en avances A continuación les presentaré Como son las plantillas que ya están creando ellos Bueno mis chicos, aquí yo les mostraré Como ya tienen elaborado ellas las plantillas Y pues ya tienen lo que es el diseño Muy importante Y pues miren aquí ya tienen lo que es ya prácticamente diseñado Como es el bus de esta perspectiva Donde se miran las puertas Se miran los retrovisores Por esta parte, por la otra Donde están los Donde meten las Las cajuelas Bueno, aquí vamos a hacer una comparación De como se ve en la realidad A como ellos lo hacen En el juego Bueno, aquí vamos a hacer una comparación Para ver que tan similar Ellos están haciendo esto Pues como pueden ver Está muy muy original Como ellos lo están haciendo Y pues felicitaciones a ellos Ya que pues como pueden observar ellos Tratan de que estos les quede Muy bien Muy realista Y por eso es que Este es uno de los juegos Que se parece más a la realidad Y he dicho esto Que se hace más bastante a la realidad Porque por nada Ellos tienen el top número uno De lo que es El mejor simulador de buses Que puede existir para Android Bueno, también esa es mi opinión Porque Yo no he probado otro Juego de buses Que se asemeje bastante a la realidad Que no sea este Bueno, mi chicos Esto Pues la actualización Cuando ellos la suban Nosotros vamos a estar subiendo Lo que es el hack Para que ustedes vayan Y pues disfruten De lo que es el nuevo camión Pues hasta aquí Ha sido el video Quiero que te suscribas a mi canal Para que creas Para que crezcamos juntos Perdón Y pues así Estar subiendo Lo que es contenido de simulación Deja tu buen like Y suscríbete Hasta la próxima ¡Gracias!